A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Etni Ángel, ella se encuentra en Casa Amarilla, aquí en Caracas. Adelante, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, ubicada en el centro de la ciudad de Caracas, donde continúa el capella ardiente al arquitecto venezolano Fruto Vivas, quien falleció este martes, el 23 de agosto, a sus 94 años de edad. Llega a esta hora la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en compañía del canciller de la República, Carlos Farías. El arte despide a uno de los imprescindibles, dejando un legado invaluable, un legado que recuerda a todo el pueblo de Venezuela. En este momento asisten las autoridades, además un acto acompañado por el pueblo venezolano, arquitectos, actrices, actores, el mundo de la cultura y del arte. Se ha congregado acá en el espacio de la Casa Amarilla Antonio José de Sucre. José Fruto Vivas, conocido como Fruto Vivas, nació en el municipio Jauregui del estado Táchira en el 21 de enero de 1928. En este momento la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, saluda a los familiares del arquitecto venezolano Fruto Vivas, quien lamentablemente falleció el día de ayer a sus 94 años de edad. Recordemos que en contexto, Fruto Vivas construyó el pabellón de Venezuela para la Exposición Universal, proyecto que resultó del agrado a los visitantes al ser luego del pabellón de Alemania, el segundo más visitado por esta importante feria internacional. En este momento, ven en sus pantallas, comparte la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, con familiares del arquitecto venezolano Fruto Vivas. Esas palabras de aliento, de solidaridad, en nombre del gobierno de Venezuela, a los familiares, amigos y allegados del arquitecto venezolano Fruto Vivas. Conocido además por sus ideales revolucionarios y su capacidad sin límite para crear, logró una prolífica trayectoria profesional, a lo que lo llevó a ser reconocido en Venezuela y a nivel internacional. En 1955 también, trabajó con el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, para el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas y junto al español Eduardo Torroja, diseña el Club Táchira. En 1987 obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura y en el año 2000 se le otorgó el Premio Nacional del Hábitat. Además de su trayectoria como arquitecto, destacó como docente universitario, siendo profesor honorario en la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes en el Estado de Mérida, la Universidad Centro Occidental Elisandro Alvarado en Barquisimeto, la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana, la de Veracruz en México y la de Cusco en Perú. Entre sus obras más destacadas, podemos mencionar la flor de Venezuela y la flor de los cuatro elementos, edificada en el mausoleo del comandante Hugo Chávez en el cuartel de la montaña, acá en la ciudad de Caracas. Fruto Vivas además en vida fue un revolucionario en todos los aspectos, innovador y creador sin límites, dejando de regalo todas sus magníficas obras e ideas impresionantes en el arte y en la arquitectura. Distintas autoridades también se han manifestado a través de las redes sociales ante esta lamentable pérdida para la arquitectura de nuestro país. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, publicó recientemente en su red social Twitter, qué honor haber contado con su sabiduría, su calidez humana y su inmenso amor por esta patria. Maestro Fruto Vivas, gracias por haber promovido la esencia de la venezolanidad a través de sus majestuosas obras. El arte despide a uno de los imprescindibles. En otra publicación escribió también lo siguiente, el presidente Nicolás Maduro Moros, la tristeza no puede más que transformarse en esperanza y orgullo por haber compartido con tan brillante compañero. Te honraremos por tu capacidad creativa, amorosa y convicción social. Gracias por tanto, querido maestro Fruto Vivas. La vicepresidenta ejecutiva también escribió a través de esta red social. Señoras y señores, buenas tardes. Honores póstumo, en capilla ardiente al arquitecto Fruto Vivas. Retirada de la Guardia de Honor. ¡Adiós, sí! ¡Difrede, sí! Guardia de Honor por el Ejecutivo Nacional. La ciudadana Delsi Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República. La ciudadana Diva Guzmán, ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. La ciudadana Gracie Barrios, ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana. El ciudadano William Cerante Pinto, ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. El ciudadano Ernesto Villegas Polhat, ministro del Poder Popular para la Cultura. El ciudadano general de División, Ildemaro Villarroel, ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat. El ciudadano Carlos Farías, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. La ciudadana Clara Vidal, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. La ciudadana Clara Vidal, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. La ciudadana Clara Vidal, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. La ciudadana Clara Vidal, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. La ciudadana Clara Vidal, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Se nos va un grande, un militante del amor y de la armonía con la naturaleza. Llegó el nombre de Venezuela, lo más alto con su mente de arquitecto creadora de vida. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Vuela alto, querido fruto. Esto lo ha publicado la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, quien en compañía de parte del gabinete ministerial ha hecho honores a Fruto Vivas tras su lamentable fallecimiento el día de ayer. El canciller de la República, también Carlos Farías, hoy despedimos al maestro Fruto Vivas, quien con su creatividad e ingeniero logró reflejar en cada una de sus obras la venezolanidad y belleza natural de la vida. Estas son publicaciones que ha hecho el canciller de la República. El papagayo. Tres franjas tiene mi papagayo, una amarilla, cual sol de mar. Tres franjas tiene mi papagayo, una amarilla, el sol de mayo, la franja azul, el mar y el cielo, con ocho garzas, ocho luceros, con ocho garzas, ocho luceros. Y el rojo fuego del cardenal, sangre de héroes y libertad, sangre de héroes y libertad. Quiero hacer un papagayo para aprender a volar, y que juegue con el viento la bandera nacional. Y que juegue con el viento la bandera nacional. Tres franjas tiene mi papagayo, una amarilla, cual sol de mayo, una amarilla. El sol de mayo, la franja azul, el mar y el cielo, con ocho garzas, ocho luceros. Y el rojo fuego del cardenal, sangre de héroes y libertad, sangre de héroes y libertad. Quiero hacer un papagayo para aprender a volar, y que juegue con el viento la bandera nacional. Gracias fruto, mi amigo. Gracias. 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 No vaciló un minuto para acompañar al comandante Hugo Chávez, cuando apareció como rayo de luz en nuestro país para reivindicar a los más humildes, a los más vulnerables, a los excluidos, y para traer las banderas de nuestro padre libertador y de nuestros libertadores y libertadores. No vaciló. Y acompañó cada minuto al comandante Hugo Chávez, al presidente Nicolás Maduro, ya incluso con edad avanzada, nunca vaciló. Recuerdo siendo vice canciller para Europa y le dije a fruto, nos toca conmemorar el juramento en el Monte Sacro. Y fuimos a parar al Monte Sacro, en una montaña abandonada, y en media hora hizo un monumento. Y nació ese extraordinario monumento que hay en el Monte Sacro, en Roma, para honrar el juramento de nuestro joven padre libertador Simón Bolívar. Allí, siendo muy joven, cuando juró liberarnos de las cadenas del poder español. Y así fue fruto. Fruto no fue un arquitecto de muros fríos, de paredes oscuras. Fruto fue un arquitecto de la vida, del aire, del sol, de sus árboles, de la armonía con la naturaleza. Y por eso, cuando leemos su testamento de vida, sabemos que hoy lo vamos a acompañar a emprender esta nueva vida. Esta nueva vida por el amor, por la vida. Y con su ejemplo, seguir construyendo junto al pueblo, junto al saber popular, como nos cantaron su credo. En fruto reconocemos a un valiente. Para enfrentar dictaduras, para enfrentar al puntofijismo. Ahí estuvo fruto con su valentía, no con las élites de arquitectos. Fruto siempre estuvo junto al pueblo. Y diseñó para el pueblo, con sus árboles en mente. Fruto también, debo decirlo, le tocó diseñar la flor sobre la que descansa nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Tú lo sabes, Soraya, lo vimos por allá. En esas horas tan duras que recordamos, y en el cuartel de la montaña fuimos con Fruto. Estábamos Jorge, mi hermano y yo. Y él, sentado porque ya tenía molestia y malestar en las piernas. Sentado, dibujó la flor para nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Fruto deja hijos, nietos, bisnietos. Y allí está su legado también. Y el pueblo venezolano lo adoptó como un solo padre. que es para nosotros Fruto. Con esa admiración profunda que le tenemos, me ha pedido el presidente Nicolás Maduro transmitir sus condolencias, su compañía. Pero él estará presente en esta nueva vida entre árboles que emprende hoy nuestro gran maestro Fruto Vivas. Muchísimas gracias. 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 Miguel, recordando que Fruto Vivas fue aquel que acompañó al comandante Hugo Chávez, además acompañó a la causa sandinista, a la revolución cubana y trajo las banderas de los libertadores. No vaciló y además acompañó al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Fruto no fue un arquitecto de muros fríos, lo decía la vicepresidenta ejecutiva. Fue un arquitecto de la vida, de árboles y de armonía con la naturaleza. Y por eso cuando leemos su testamento de vida, sabemos que desde hoy lo vamos a acompañar en esta nueva vida y seguir construyendo junto al poder popular. Reconocemos también a un valiente, siempre estuvo junto al pueblo venezolano. Además recordaba aquel importante diseño sobre la que descansa el presidente, comandante de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Fruto también ha dejado un legado invaluable, lo ha dicho la vicepresidenta ejecutiva de la República que en este momento participa en esta capilla ardiente con familiares y amigos que se desarrolla acá en el Casa Marilla Antonio José de Sucre. Con esta información despedimos este contacto.